En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada piden al presidente Duque priorizar la búsqueda de más de 83 mil personas desaparecidas en Colombia. El cierre del Palacio de Justicia continuará hasta que se entienda que el problema es mucho más grave de lo que parece. Veedores, ciudadanos, trabajadores y oficialidad hablan hoy en Amaneciendo. Dos muertos y tres heridos en ataques sicariales en Miranda, Cauca y Cali, Valle del Cauca. América jugará a puerta cerrada el miércoles 5 de septiembre. Avanza Graficalia en Cali. Este fin de semana se clausura la actividad que busca ponerle color a la eliminación de fronteras invisibles. Es noticia en esta mañana de jueves la preocupación de las autoridades administrativas de la ciudad de Ipiales en la frontera sur entre Colombia y Ecuador tras los posibles casos de xenofobia que se puedan presentar luego que varios venezolanos decidieran pernotar en esta ciudad fronteriza. En segundos, la ampliación de esta información. Es noticia en la ciudad de Popayán, la investigación que asume el asijín de la Policía Metropolitana sobre el asesinato de reconocido deportista de la capital. En minutos, toda la información. Es noticia desde el municipio de Palmira. El balazo entregado por la seccional de tránsito de la Policía Nacional. En minutos, el desarrollo de esta información. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Es Noticia aquí en Amaneciendo. Iniciamos, como siempre, con las primeras del día. Estos son los nueve magistrados que hacen parte del Consejo Nacional Electoral y que fueron elegidos ayer. Ahí están César Augusto Abreo Méndez del Partido Liberal Colombiano, Renato Rafael Contreras Ortega del Partido Centro Democrático, Doris Ruth Méndez Cubillo del Partido Liberal, Jaime Luis Lacuter, Partido Conservador, Hernán Penagos Giraldo, Partido de la U, Jorge Rosso, Partido Cambio Radical, Luis Guillermo Pérez Casas, Coalición Alternativa de Izquierda, y dos de ellos son del Valle del Cauca, Heriberto Zanabria y Pedro Felipe Gutiérrez. Los nuevos magistrados que fueron elegidos anoche, que hacen parte del Consejo Nacional Electoral. Y este es el trino del senador Gustavo Bolívar, que anuncia el compromiso de todos los partidos convocados por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para aprobar todos los puntos de la consulta anticorrupción y además una reforma política y electoral. La reunión terminó hacia las 12 y 30 de la madrugada. Hoy estuvieron en la Casa de Nariño. Bueno, ahora iniciamos con esta noticia que no tiene muy contentos a los hinchas del equipo el América de Cali, porque tendrán que jugar a puerta cerrada su próximo partido como local. ¿Pero por qué? Veamos estas breves para conocer cómo amanece la capital vallecaucana. El América de Cali tendrá que jugar a puerta cerrada el partido en el que enfrentará a Jaguaris el próximo miércoles 5 de septiembre como parte de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Fútbol y la Alcaldía de Cali. Advirtieron las autoridades que de continuar el mal comportamiento de los hinchas, las medidas de castigo podrían ser endurecidas. La barra Barón Rojo Sur está siendo investigada por ser la que inició la confrontación con la policía el pasado 25 de agosto. Vamos a sancionar con una fecha a puerta cerrada, advirtiendo que si se vuelven a repetir ese tipo de desmanes, las sanciones pueden ser mayores. En segundo lugar, vamos a prohibir el ingreso de instrumentos y de trapos a las barras al Estadio Pascual Guerrero por lo que resta del semestre. Y en segundo lugar, prohibimos por dos meses cualquier tipo de aglomeración o de reunión de protesta de las barras en las afueras del estadio, bien sea en el Parque de las Banderas o en cualquier otro espacio público de Cali, repito, por dos meses. A la cárcel fue enviado un abuelo de 59 años de edad acusado de agredir sexualmente a su nieta de 12 años y no contento con esto, procedió a herirla con una navaja en el cuello cuando escuchó que la niña relataba a sus padres lo sucedido con el abuelo. El hombre, identificado como Jorge Enrique Marín, fue capturado por una patrulla del Cuadrante en el barrio Terrón, Colorado y judicializado por el delito de homicidio en el grado de tentativa. Una denuncia en Twitter del senador Álvaro Uribe Vélez sobre el presunto secuestro del padre de un estudiante del colegio Diana Oese desató enfrentamientos en la red social por la trascendencia que el expresidente le dio al hecho por involucrar a un colegio importante de Cali. El secretario de Seguridad y Justicia respondió el trino señalando que el gaula no tenía información al respecto y pidió al congresista la identidad vía comunicación privada de la presunta víctima que pudimos confirmar es Jair Enao Castaño, secuestrado el pasado 24 de julio al parecer por un grupo residual de las FARC que hace grandes exigencias económicas a la familia. Un adulto mayor de 80 años de edad y un presunto sicario resultaron heridos durante un cruce de disparos en una panadería al sur de la capital Vallecaucana en el barrio El Refugio, hasta donde sicarios motorizados llegaron para abrir fuego contra unas personas que se encontraban en el lugar quienes reaccionaron disparando contra los atacantes causando heridas a uno de ellos en tanto el otro emprendió la huida. El adulto mayor se encontraba en el lugar sin que tuviera relación alguna con los hechos. Con labores de vecindario y la revisión de los videos de seguridad de la zona las autoridades avanzan en la investigación de este caso. Alias Colores, el presunto responsable de la muerte del youtuber e instagramer caleño Brian Andrés Rodríguez Parra cuyo homicidio fue perpetrado el 21 de marzo pasado en el barrio Bretaña de Cali fue capturado por las autoridades de policía tras cinco meses de investigación. John Freddy Caicedo Grajales, alias Colores habría estado en compañía de la víctima el día de los hechos y se presume que tiene un cómplice que huye de la justicia. Hay otra persona vinculada a esta investigación donde nosotros ya tenemos la relación por parte con Interpol, con la circular azul para la presentación de este individuo ya que se encuentra en otro país. Todos están relacionados con el préstamo de dinero a comerciantes pero como lo manifesté ya el motivo puede ser económico donde haya desenlazado este trágico suceso del homicidio del youtuber. Y también les contamos que dos hombres muertos y uno más herido es el balance que deja un ataque sicarial en el municipio de Miranda en el departamento del Cauca. Con esta y otras noticias amanece el Pacífico colombiano. Dos hombres muertos y uno más herido es el resultado de una balacera registrada en el municipio de Corinto, norte del Cauca. Las víctimas del ataque fueron trasladadas al hospital local donde falleció el primero de ellos Oscar Campo, de 43 años. Los otros heridos fueron trasladados a Cali y llegando a la ciudad murió Víctor Alfonso, de 38. El tercer herido fue internado en la clínica Valle de Lili donde es atendido por las heridas recibidas. El hombre fue identificado como John Eduardo Callapú, de 25 años. Las autoridades aseguran que las personas mencionadas tienen antecedentes por narcotráfico. El último de los integrantes de la banda conocida como Monopolio, dedicada a la extorsión de comerciantes y transportadores que se ubican en el sector de la Galería en el Distrito Especial de Buenaventura fue capturado por el gaula militar adscrito a la 3ª Brigada del Ejército en una operación coordinada con el CTI de la Fiscalía. Álvaro Ruiz fue enviado a la cárcel por el juez penal municipal de Buenaventura quien se suma a Héctor Fabio Mondragón alias Largacha y José Darío Riascos Caicedo alias Riascos quienes también fueron capturados la semana pasada. Un juez municipal de Buga legalizó la captura de Fabio Valencia Yuge de 38 años de edad por abuso sexual y tortura delitos a los que presuntamente sometió a su hijastra de 8 años de edad en hechos registrados en el municipio de Restrepo el pasado 22 de julio. Además de recoger a su víctima y con engaños llevar a la niña a la vereda Alto Calimita, zona rural de Restrepo el hombre la golpeó en el rostro y en el abdomen al tiempo que la amenazó de muerte si contaba a la madre lo sucedido. En video quedaron registradas las imágenes de la brutal golpiza a la que un energúmeno hombre sometió al médico Juan Carlos Ramírez a quien acusaba de haber mal atendido a su esposa. El atacante la emprendió no solo contra el médico sino contra todas las personas que intentaron proteger al galeno una enfermera entre ellos quien también resultó lesionada. El video que ya es viral en las redes sociales fue divulgado por las directivas del hospital de Tuluá en rechazo a los ataques de que está siendo víctima la comunidad médica. A integrar los programas de erradicación de cultivos ilícito con los de sustitución voluntaria y obligatoria para el desarrollo productivo de la región se comprometió el presidente de la República Iván Duque Márquez con la comunidad del norte del Cauca muy afectada por la proliferación de los cultivos ilegales. El jefe de Estado advirtió que las metas fijadas deben traducir resultados visibles en los próximos 60 días articulando también las estrategias Atalanta el que la hace la paga y Diamante para producir mejores resultados en la lucha contra las organizaciones criminales de la región. Si vive en la capital Vallecaucana tenga presente esta información hoy se presentarán cortes de energía por mantenimiento en el kilómetro 18 y por temas de acueducto en el barrio departamental en Floralia en Bellavista y en la estancia exactamente en el municipio de Yumbo. Seguimos con más noticias el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición y durante toda esta semana se han realizado actividades de sensibilización con el fin de visibilizar este flagelo que afecta a más familias de las que se pudiera pensar. Actualmente cientos de familias sufren por la desaparición de sus seres queridos como consecuencia del conflicto armado interno en algunos casos o por causas desconocidas en otros. Para visibilizar este drama organizaciones líderes sociales médicos sin frontera y la Cruz Roja entre otras se unen alrededor de la jornada denominada la Semana de las Mariposas Invisibles. Las víctimas desde hace más de dos décadas vienen trabajando la temática de los desaparecidos vienen exigiendo mecanismos al Estado para poder hallar a sus seres queridos digamos que fruto de esta lucha de los familiares fue la creación de un día de conmemoración. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición una fecha en la cual las familias expresan la necesidad de saber qué fue de sus seres queridos los mismos que un día simplemente no regresaron. A lo largo de este año digamos que hemos venido en un proceso de articulación entre diferentes instituciones tanto organizaciones de familiares como instituciones ejemplo la Secretaría de Paz de la Alcaldía Municipal de Cali Médicos Sin Fronteras el Comité Internacional de la Cruz Roja organizaciones de familiares como Movise CDR Fundación Guagua Carnaval por la Vida entre muchas otras que lo que hemos hecho es articularnos para unir esfuerzos y poder realizar una semana de actividades. La campaña con el hashtag Aquí falta alguien busca mejorar los procedimientos de atención y búsqueda de las personas desaparecidas. Necesidad de acompañar de manera integral a las víctimas es un padecimiento invisible digamos los familiares de los desaparecidos tienen un sufrimiento prolongado a raíz de la incertidumbre que genera la desaparición y este dolor prolongado puede durar décadas. Las actividades programadas en el marco de esta conmemoración concluyen el próximo sábado primero de septiembre con la siembra de la esperanza una jornada de plantación de árboles en el barrio Manuela Beltrán entre las 7 y 30 de la mañana y las 12 del día. Y a propósito del tema central hoy en Amaneciendo las víctimas de desaparición forzada conectamos ya mismo con Carmen Alicia Sarmiento que está en el bulevar del río. Carmen Alicia buenos días y cuéntenos que vamos a tener allí desde las 7 y 30 de la mañana. Muy buenos días Armando feliz amaneciendo para usted y para la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Pues efectivamente como se ha dicho aunque desde 1989 se llevó a cabo la primera condena contra un estado por el delito por el crimen de desaparición forzada solo hasta el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día el 30 de agosto como el día de las víctimas de desaparición forzada y eso vamos a tener aquí en el bulevar del río Cali Armando a las familias a las víctimas de este flagelo que ha golpeado a Colombia desde el inicio del conflicto armado a mediados del siglo pasado así que más adelante volvemos con información desde aquí Carmen Alicia muchas gracias más adelante en pocos minutos 7 y 30 de la mañana estaremos desarrollando este tema hora de conocer el resultado a la pregunta propuesta para nuestros tuiteros en arroba amaneciendo tp ¿cómo se debería educar la sociedad para prevenir los feminicidios? esta fue la pregunta que dejamos ayer respeto por la vida inculcar el respeto por la vida 57% amor 23% autocontrol 6% o igualdad 14% ahora la pregunta de hoy en nuestro twitter ¿quién debería responder por los desaparecidos? ¿el estado de los grupos armados ilegales? nadie o no sabe prefiere no opinar recuerden arroba amaneciendo tp a esta hora de la mañana cambiamos de tema porque la situación de la justicia en Cali amenaza colapsar a pesar del informe que establece la imposibilidad de usar los ascensores del palacio de justicia la directora administrativa del consejo seccional de la judicatura pide reanudar labores usando las escaleras de la edificación lo que ha generado el rechazo de los trabajadores y usuarios del complejo judicial ¿qué es lo que está sucediendo? vamos con Jefferson Bolívar quien nos cuenta esta hora de la mañana Armando un feliz amaneciendo para usted y para todos nuestros televidentes pues mire como usted lo mencionaba la situación es crítica si hacemos memoria el primero de septiembre del 2008 un carro bomba obligó a que todos los despachos que funcionan acá se dispersaran por toda la ciudad durante más de 5 años tiempo en el cual se estaba reconstruyendo este complejo judicial veamos el informe yo trabajo desde la rama laboral y es evidente que en este momento no hemos podido hacer ninguna audiencia de la oralidad de manera que se está represando todos los procesos que tenemos a nuestro cargo requerimos que nos garanticen que nuestras condiciones laborales son óptimas para poder prestarle servicio a la comunidad es una orden del consejo seccional la del cierre que sale cada día mediante acuerdo pero el drama no termina ahí quienes utilizan este complejo judicial se quejan de las fallas estructurales y el poco aprovechamiento del lote en el que está construido haber desperdiciado una manzana cuantos edificios caben en una manzana allí solo hay un edificio de 19 pisos y el otro pequeño con todas las incomodidades para los usuarios pero eso sí la remodelación fue de lujo una de ellas es el reducido espacio en las escaleras por las que transitan quienes no hacen uso de los ascensores aseguran que no hay el espacio suficiente para evacuar la edificación en caso de presentarse una emergencia tiene una cantidad de gradas al interior que imposibilita el acceso de las personas más vulnerables de la sociedad otra de las inconformidades es la falta de escaleras de emergencia nos salieron al paso con unos toboganes están instalados unos toboganes de evacuación en ciertos puntos estratégicos del edificio los bomberos en su momento dijeron mire las gradas del edificio y hoy lo vuelven a ratificar son muy pequeñas para en un caso de emergencia de algo de gran magnitud por donde va a bajar el público por esas mismas escaleras va a subir bomberos en caso de emergencia entonces se van a encontrar esas gradas del palacio no son las gradas de evacuación y que pasó en el 2013 y 2014 los bomberos dijeron a este edificio hay que crearles unas escaleras externas entonces en su momento aquí en la dirección seccional se dijo es que eso le dañaba la estética al edificio la solución propuesta por la directora administrativa no es la más satisfactoria estamos planteando un plan de contingencia de ubicar a los despachos en pisos inferiores atendiendo desde las salas de audiencias haciendo salas pero además atendiendo y utilizando el centro de servicios que queda en el primer piso como apoyo para que los usuarios que no puedan subir escaleras puedan ser atendidos ahí por cada despacho judicial y la otra opción es la que plantean los jueces y empleados y es que se les arrienden inmuebles por fuera para poder ser reubicados la funcionaria desestimó las denuncias sobre el riesgo de incendio que podría generar el archivo en el sótano en este palacio se encuentra un archivo central todo está completamente con aire acondicionado adecuado correctamente y se encuentra en un espacio muy amplio A Zonal Judicial siempre cuestionó la calidad de los elevadores y el resultado de los estudios técnicos les dio la razón nosotros ya veníamos informando sin tener digamos que la prueba científica de las denuncias que venimos desde el 2014 diciendo que los asesores no cumplen con la calidad ni la norma técnica y que esa era una trampa mortal hoy los informes nos dan la razón ya tenemos el documento digamos así oficial no se ha hecho conocido al público pues es muy extraño pero el informe si nos da la razón esto es una trampa mortal y en ese momento nosotros no vamos a permitir que ni empleados ni funcionarios ni el público entre a arriesgar subidas como le pasó en el ascensor número 3 hace dos semanas ya Subir gradas para llegar a los diferentes despachos judiciales en una edificación de 17 pisos resulta inhumano acabamos de hacer el recorrido con bomberos y con personas de la secretaría de gobierno de la alcaldía y ellos están dando fe que primero las escaleras no están habilitadas ni para acceder en volumen ni para evacuación entonces ese es otro riesgo segundo hay personas mayores de 45 años en su totalidad yo creo que del 100% el 60 al 70% son mujeres aquí en el palacio y te suben un día pero no te suben dos y tres eso es muy engorroso y eso no es un plan de choque definitivamente una situación bastante complicada aquí en el complejo de servicios judiciales Pedro Elías Serrano Abadía esperando nosotros a la solución del mismo yo me despido desde acá desde el centro de Cali Jefferson Bolívar porque con Amaneciendo comienza el día Jefferson muchas gracias pero entonces ¿cuál es la solución? dicen que los ascensores cuestan 250 millones de pesos cada uno necesitan seis y colocar nuevos ascensores podría durar el transcurso de un año entonces las escaleras vamos a ver cómo se resuelve esta situación que se está llevando a cabo en el palacio de justicia de Cali que además está cerrado por estos días después de esta conexión con Jefferson continuamos con todos nuestros periodistas porque están listos en el occidente colombiano vamos ahora con Winston Miracachapava al departamento de Nariño en la frontera sur con Ecuador donde continúa el drama de los migrantes venezolanos buenos días Winston cuéntenos qué ha pasado estos días gracias buenos días los hechos más importantes que son noticia en la frontera sur entre Colombia y Ecuador un SOS lanzó el alcalde de la ciudad de Ipiales Ricardo Romero ante los posibles casos de xenofobia que se puedan presentar debido a que varios venezolanos decidieron quedarse en la ciudad de Ipiales luego que no tuvieran ningún tipo de documento para ingresar al Ecuador y de allí pasar al Perú preocupado se mostró el alcalde de Ipiales Ricardo Romero por la migración de ciudadanos venezolanos que no pudieron pasar al Ecuador por no tener pasaporte y aseguró que la comunidad de Ipiales sigue colaborando pero insiste que la paciencia se agota y lo que se trata es de evitar casos de xenofobia como los ocurridos en Brasil pero bueno es una población que viene en condiciones muy difíciles no siempre valora entiende ese tipo de gestos solidarios hay actitudes a veces que chocan con la solidaridad de nuestra gente y empieza ya a sentirse el cansancio Romero dijo que se deben tomar las medidas necesarias inmediatamente para evitar que otros venezolanos caigan en la tentación de cometer hechos delictivos en la frontera sur llevamos más de un año en esta situación entonces ya hay un agotamiento hay una preocupación empiezan a verse implicados afortunadamente poco hasta ahora algunos ciudadanos venezolanos en casos de delincuencia y eso puede sin duda cambiar completamente la actitud de nuestra población hacia la población migrante estos fueron los hechos más importantes de la frontera sur entre Colombia y Ecuador aquí en Amaneciendo de Telepacífico con la cámara de Andrés Timaná soy Winston Viracachapava muy buenos días gracias Winston buenos días ahora vamos al Cauca con Adrián Tintinago Adrián buenos días que dicen las autoridades sobre el homicidio de un atleta payanés feliz amaneciendo así es que tal compañeros muy buenos días regresamos a la ciudad de Popayán hay tristeza y consternación igualmente rechazo sobre el asesinato que ocurrió en el norte de la capital del departamento del Cauca un reconocido deportista ex atleta identificado como Jair Mosquera de 54 años de edad se ha dispuesto por parte de la policía metropolitana en la Sijín las investigaciones para esclarecer este hecho la policía metropolitana de Popayán lamenta la pérdida de la vida del señor Jair Mosquera Zúñiga el día de ayer a las 7 de la noche él se encontraba con su hijo frente a su residencia cuando fue víctima de la actividad o de la acción criminal de dos individuos que en motocicleta atentan contra la vida del señor Mosquera causándole la muerte antes de presentarse este homicidio en el norte de la ciudad de Popayán el hombre habría tenido una fuerte discusión con su hijo y desde aquí se desprende la línea investigativa según las autoridades hay una hipótesis fuerte que en este momento está siendo investigada y que en su momento la policía nacional dará a conocer a todos ustedes y a la opinión pública hemos ya tenido algunos elementos de información que nos conducen por respeto al procedimiento de investigación criminal pues en este momento nos reservamos la información pero en su momento la daremos a conocer lo averiguado a través de los familiares dicen que el señor Mosquera Zúñiga no tenía ninguna dificultad no tenía cuentas pendientes con la ley no tenía amenazas Jair Mosquera Zúñiga de 54 años de edad será recordado por los deportistas en el departamento del Cauca y por todo el gremio como un deportista que dejó en alto las banderas del departamento del Cauca a nivel nacional e internacional entre ellos figura la participación en certámenes en Panamá Puerto Rico Costa Rica Perú y Ecuador es lamentable esta situación esperamos que la policía metropolitana llegue a esclarecer este hecho en la ciudad de Popayán informó para ustedes con la cámara de Jesús Rivera Adrián Titinago feliz amaneciendo Adrián muchísimas gracias y en la Villa de Las Palmas ¿cuál es el balance de operatividad vial en las carreteras del Valle del Cauca? pregunta para Fabián Palomino a esta hora de la mañana buenos días Fabián bienvenido así es compañeros buenos días retornamos con toda la información desde el municipio de Palmira hablamos con el teniente coronel Flavio Saavedra comandante de las secciones de tránsito de la Policía Nacional donde nos entrega su balance de operatividad logró la incautación de más de 700 kilogramos de marihuana tipo creepy que arrojó ocho capturas de igual manera la incautación de más de 150 millones de pesos que se generó una línea investigativa para identificar la procedencia de estos y es que los operativos que se destacan por la sección en la incautación de armas en la vía o bando se logra la incautación de dos armas de fuego una subametralladora tipo usi calibre 9 milímetros con silenciador una pistola prieto vereta calibre 9 milímetros nueve proveedores para la misma y 150 cartuchos esto se halla gracias al trabajo juicioso que desarrollan nuestros policías finalmente el coronel Savera nos habla de las campañas de prevención para evitar la accidentalidad en motos en carretera vallecaucana para este fin de semana nos permitió la inmovilización de más de 60 motocicletas realizar 150 comparendos por infracciones que el no uso del casco el no abrocharse el casco el no llevar en algunos casos la revisión técnico mecánica hacer maniobras peligrosas adelantar en doble línea exceder los límites de velocidad y efectivamente estos controles este fin de semana nos permitieron reducir la accidente y esto desde el municipio de palmira con la cámara de apoyo periodístico de isabel de la cruz fabián palomino con amaneciendo comienza el día bien informado bienvenidos a los deportes una destacada participación tuvo la representación colombiana en tierras incas en el marco del campeonato iberoamericano de atletismo donde los nuestros se coronaron subcampeones isabel de la cruz nos cuenta en el estadio chan-chan de trujillo perú se celebró el campeonato iberoamericano de atletismo que contó con la participación de más de 300 atletas de 23 países el seleccionado nacional estuvo representado por 15 deportistas en 10 kilómetros la colombiana la colombiana Sandra Lorena Arenas obtuvo el oro y el récord al registrar un tiempo de 42 minutos y 2 segundos superando a la peruana Kimberly García y a la ecuatoriana Glenda Mojerón la delegación nacional dominó en el lanzamiento de jabalina en tanto en la prueba femenina la vallecaucana María Luceli Murillo con 59.51 metros logró vencer a la española Aranza Moreno y el tercer lugar fue para la brasilera Laila Ferrer en los hombres Arley Barwin logró imponer una marca de 75.50 metros superando al chileno Francisco Muse mientras que el bronce fue para el paraguayo Larson Díaz las otras medallas de oro fueron obtenidas por Josirio Rutia en el salto triple y Mauricio Ortega en el lanzamiento de disco y María Fernanda Murillo en salto alto los bronces llegaron por parte de Valeria Cabezas en los 400 metros con vallas al registrar un tiempo de 57 segundos con 74 milésimas imponiéndose como el nuevo récord mundial en salto con garrocha Caterin Castillo obtuvo el bronce con una marca de 4.20 metros en el medallero general Colombia ocupó el segundo lugar con 6 precedas doradas y 2 de bronce superando a España y al país anfitrión Brasil dominó el certamen con 18 oros 10 platas y 6 bronces y la destacada actuación en los juegos centroamericanos y del calibre de un futbolista barranquillero selección Colombia sub-20 vinculado a Dolor Somarzo de Palmira le hace ser merecedor de un espacio a quien amaneciendo desde Palmira Isabel de la Cruz con el informe a sus 19 años de edad José Enamorado se ha convertido en un referente de esta disciplina destacándose por sus cualidades como mediocampista pues bueno pienso que es una muy linda experiencia en el cual todo jugador de Colombia desea estar en una selección Colombia y más que todo quedar campeón pienso que es un lindo logro que lo marca uno como jugador y lo motiva uno para seguir trabajando cada día fuerte a pesar de los excelentes resultados obtenidos en juegos centroamericanos los resultados logrados en el sur del país no fueron los que esperaban bueno tuvimos unos partidos de preparación contra Ecuador allá en Pasto no nos fue muy bien pero de eso se trata ya de mejorar algunas cosas en las que se ve que estamos fallando y pues seguir trabajándonos fuertemente a de cara a lo que viene con la selección por ahora José Enamorado seguirá trabajando con Orsomarzo Palmira en busca de la clasificación entre los ocho primeros de este torneo de ascenso hasta ahora no se sabe nada este toca esperar a ver qué pasa este pero por mi parte seguirme trabajando de la mejor manera este seguir aportándole siempre al equipo que me da la oportunidad y la idea es meternos entre los ocho acá con Orsomarzo esta joven promesa del balompié colombiano busca posicionar su nombre para la selección de mayores con la consigna de seguir siendo el enamorado del balón gracias a nuestros compañeros de CPT Televisión por información que nos llega desde Palmira y avanza en Cali el festival Graficalia 2018 que este año lleva como lema háblame de colores y aunque se centraliza en la unidad deportiva Jaime Aparicio también estará llegando a otras comunas y corregimientos de Cali hoy en situación de vulnerabilidad hasta el alcalde de Cali tomó su lata de aerosol con artistas nacionales y extranjeros el mandatario caleño también le pegó al graffiti como expresión artística que puede salvar la vida de los jóvenes el arte es la mayor expresión de tranquilidad de sosiego de cultura de manera que lo más importante es ahí donde tenemos que darle oportunidad a estos muchachos para que tengan este tipo de salidas este tipo de alternativas artísticas vamos a estar el 2 de septiembre vamos a tener una agenda super nutrida vamos a tener talleres formación en stencil en stickers en estampado en todo aquello que compone la gráfica urbana tres artistas irlandeses fueron invitados para compartir sus experiencias del postconflicto en ese país para crear esta cultura de la paz allí que ya llevan 20 años después de su acuerdo de paz la paz tarda mucho para llegar y es importante conectar con los jóvenes de esta manera a finales de septiembre jóvenes grafiteros caleños serán invitados a Belfast en el marco de un proyecto de paz que va más allá de los murales que esta semana le quedarán a la capital vallecaucana como símbolo de transformación del espacio público que apunta también a transformar las fronteras invisibles en espacios de convivencia armonía y paz y hasta aquí este segmento de noticias gracias por habernos acompañado que tengan un excelente jueves gracias 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 por ver el video.